¿Cuál es el acento guayaquileño? Nadie sabe dónde soy cuando yo voy a algún lado. Yo siempre me pregunté por qué a los secos le dicen secos y los secos son mojados. Entonces, hasta que me enteré que cuando estaban esos trabajadores en la península, en Lancome, que eran ingleses me parece, les daban la sopa y después de la sopa los manes pedían el second. El second y les daban el seco. Entonces ya se quedó como seco, lo cual me parece a mí lógico, porque yo no puedo creer que un plato tan mojado como un seco se llame seco. La gente se sorprende con esas notas, como ese criollismo de llamarse semen de los dioses Quiñones. A mí esa nota ya me tiene aburrido. A mí lo que me gusta es un man que se llama Soy. Ese man es un poeta. Soy sedeño. Soy sedeño. Soy crespo. Es una belleza.